Hola, buenas. Estamos aquí para realizar la práctica número 23 de Packet Tracers, en esta ocasión el ping. Vamos a hacer un ping al localhost, al gateway y a un host remoto en esta práctica. Además de que vamos a aprender en qué consiste un poquito más a fondo el protocolo ARP. Vamos a empezar haciendo un ping sencillito a uno mismo, a la dirección loopback, que es la localhost, es decir, la dirección 127.0.0.1, que es la dirección de nuestro propio equipo. Es como una dirección virtual, por así decirlo. Nos integramos en el modo simulación y entramos en este PC, por ejemplo. Vemos que llega de primeras sin ningún tipo de problema y si lo analizamos vemos que no tiene más misterio que un mismo emisor y un mismo receptor. Teniendo como dirección de ambas la 127.0.0.1 y no la que está configurada, que es, en este caso, 10.0.0.1. Bueno, reseteamos. Y vamos a probar a hacer un ping a tiempo real con el gateway, es decir, la puerta de enlace, que es el router. De esta manera lo veremos como si lo hiciéramos nosotros en nuestro propio ordenador, es decir, a través del terminal, viendo los paquetes perdidos o los paquetes recibidos. Aquí lo vemos, nos da el tiempo de latencia, etc. Cuánto le ha costado, el que más le ha costado, un milisegundo. Y ahora, a este modo a tiempo real, vamos a probar a hacer este mismo ping al router, en modo simulación, pero esta vez cogiendo solo los paquetes ARP. Para así poder explicar cómo funciona. Vamos a quitarlo, bueno, si abrimos la práctica mejor. Vamos al modo simulación y filtramos que solo queremos los paquetes ARP. ARP es el protocolo de resolución de direcciones, es decir, que a partir de una dirección IP, él busca la dirección física, la dirección MAC. Banalmente podría explicarse como si se tratara del protocolo de ligar, es decir, tú tienes una dirección IP, la cual tú mandas una trama con esa dirección lógica. La mandas a través del router y le preguntas al router si tiene algo asociado a esa dirección IP en su tabla ARP o tabla de direcciones. Si no la tiene, si la tiene, te responde y te la da. Pero si no, tú mandas una trama broadcast de difusión ARP en la cual tú le vas a estar preguntando a todo el mundo por su MAC. Le estás diciendo constantemente a todo el mundo, dime tu MAC, dime tu MAC. Hasta el punto que alguien responda y en ese momento que alguien responda te envía su dirección MAC. Entonces ya lo asociaría y no habría ningún problema. Suele pasar la primera vez que contactamos con alguien, de ahí que los primeros pings muchas veces fallan. Es debido a este protocolo ARP. Porque aún no se conocen, tiene el primero que encontrarlo. Vamos allá. Vemos que aparece el primer paquete ARP. Que tiene clara la dirección IP destino. Pero aún no ha llegado a completar para saber la dirección MAC destino. Entonces vamos viendo. Vemos como el switch envía a todo el mundo. Si nos hemos fijado, ha enviado a todos los hosts de su misma red y todos la han rechazado. Excepto el router que era a quien nos hemos dirigido, que lo ha aceptado y ha enviado un paquete en dirección al PC0. Dándole su MAC, vamos a ver aquí como el router, aquí está este paquete, le ha contestado, le ha pedido y este ya le ha contestado. Y por último, la práctica también nos pedía que hicieramos un pinja de los paquetes, que analicemos los paquetes ICMP en un pinja a otro equipo remoto. Vamos a probar haciéndolo, por ejemplo, con 10.0.1.1. Un equipo de su misma red. Ves como va el switch. Ya se han generado. O al switch, del switch al PC3 correspondiente de la IP y él la devuelve por ese camino hasta que vuelve al PC0. Bueno, esto sería todo, no hay nada más que resolver.